Mira, escucha esto a ver si te gusta el rollito este. Se marchitan en la ventana como nuestra sensatez. Dime la verdad, dime la verdad. Dime la verdad, dime la verdad. Que no voy a estar esperando tus ojos negros. Dime la verdad, dime la verdad. Que estaré en tu cama tan solo de pasajero. Dime la verdad, dime la verdad. Que como las rosas y el tiempo nos entendemos. Dime la verdad. Más o menos al alba, esta mañana he tirado una vez más. Al cubo de la basura, de mi corazón un trocito más. Que dañe esas tres rosas, puestas en agua esperando ser pa' ti. Solo un gesto, una forma de decir. Busco refugio en lo poco de tu piel. Que quieras darme esta noche sin querer. Que nunca más volveré a pedirte nada. Dime la verdad, dime la verdad. Que no voy a estar esperando tus ojos negros. Dime la verdad, dime la verdad. Que estaré en tu cama tan solo de pasajero. Dime la verdad, dime la verdad. Que como las rosas y el tiempo nos entendemos. Dime la verdad. No te pido un destino, no te pido bajarme en tu estación. Solo que durante el viaje tengamos un poco de conversación. Que aceptes estas tres rosas. Hasta que salga tu verdadero tren. Porque hay tanta basura por tirar. Tantas piedras con las que tropezar. Tanto loco intentando ser feliz. Que el cariño está caro, ya lo ves. Que no voy a estar esperando tus ojos negros. Dime la verdad, dime la verdad. Quieres estaré en tu cama tan solo de pasajero. Dime la verdad, dime la verdad. Que como las rosas y el tiempo nos entendemos. Dime la verdad. Dime la verdad, dime la verdad. Que no voy a estar esperando tus ojos negros. Dime la verdad, dime la verdad. Quieres estaré en tu cama tan solo de pasajero. Dime la verdad, dime la verdad. Que como las rosas y el tiempo nos entendemos. Dime la verdad. Dime la verdad, dime la verdad. Que no voy a estar esperando tus ojos negros. Dime la verdad, dime la verdad. Que estaré en tu cama tan solo de pasajero. Dime la verdad, dime la verdad. Que como las rosas y el tiempo nos entendemos. Dime la verdad. Dime la verdad, dime la verdad. Que no voy a estar esperando tus ojos negros. Dime la verdad, dime la verdad. Y estaré en tu cama tan solo de pasajero. Dime la verdad, dime la verdad. Que como las rosas y el tiempo nos entendemos. Dime la verdad. Dime la verdad, dime la verdad. Gracias.